un coleguita dijo que dejará de hacer transmisiones y Argentina que ha eliminado, ya que dijo que el Mundial está armado para que no se dan. Un saludo para Fabián. Un saludo a Fabián. A ver, yo creo que Fabián tiene, sin duda una perspectiva particular, una óptica particular. Yo creo que tiene un poco de un momento de razón, ¿no? Porque, o sea, tiene cierta lógica, sentido, pero... Tiene cierta lógica porque Qatar le paga el salario a Messi, o sea... Obviamente. Y, obviamente Messi es la cara de Qatar Airways. Entonces, el Mundial es en Qatar, Qatar compró el Mundial, está en el FIFA Gate. Hace 10 años, ¿no? Hace 10 años lo compró el Mundial. Rusia también compró su Mundial. Entonces, yo creo que se puede, o sea, creo que el colega puede cuestionarnos, sin duda. Ahora, yo que sí, a mí me llega al huevo, me llegó al huevo, es de los... Yo no sabía que hay tanto argentopuneño en Perú, Gente que de un momento a otro ahora son, che, evite, dejate joder, ya con mi acento. Tanto en Río Platín, sabía, ¿no? Sí, yo no sabía que Carabahío tenía colonia ahí en... Argentina tiene una colonia en Carabahío y también no sabía que había una aldea inglesa en Tacna, no sabía que había una una colonia inglesa. Unos testigos de Jehová ingleses, ¿no? Sí. Sí.